La cabeza La cabeza ¿Qué descanan? La cabeza La cabeza Se Apostó ¡Gracias! 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 ¡ discipline! ¡Gracias, bravo對з Eisbör. ¡Súbame! 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 ¡Gracias! ¡Rollazo! Sin andar a la derecha, sin andar a la derecha. En el sitio, pero arriba. Arriba, 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 arriba. Estamos clavando. Vamos a clavarnos en el sitio. Vamos a clavar la cabeza. Se te baja la cabeza. Venga, defiende. No avanza un poquito. Venga, defiende. Voy a avanzar. Algo en el sitio, para la derecha. Solo se escucha un poquito. ¿Chao? ¡Chao! ¡Chao! Gracias.